14 tiros certeros Por la carretera norte, allá afuera de un expendio Un primo quiso entregarme, fue el que mataron primero Unos cuantos días en coma, no sabía lo que pasaba Que doctores disfrazados, planeaban mi asesinada Pero un señor desde arriba, le dio la orden al bravo Cuiden muy bien al chavalo, rescatenlo de inmediato Señor está en el piso 10, en coma y todo entubado Cuiden lo bien que ese rollo, tiene que ser aclarado Nada se hace sin mi orden, o aquí alguien se está brincando Y después de varios meses, al penal fue trasladado Ya me estaban esperando, pero aquello eran dos bandos Unos querían darme piso, el otro era el Cholovago Muy poco duré encerrado, le doy las gracias al Chapo Aquí ando en varias blindadas, por el Durazno Durango Y después de varios meses, al penal fue trasladado Y después de varios meses, al penal fue trasladado Que no se hace sin mi orden, o sea, el otro era el Cholovago